¿Qué ha pasado con una pequeña evaluación del partido? Pues creo que no ha sido, en general no ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho, pero sí que hemos competido, se nos ha puesto el partido muy complicado, fuera de casa, contra un filial que tiene bastante calidad, que son bastante rápidos, que son bastante verticales, pero creo que hemos competido muy bien, hemos sabido jugar nuestras cartas, sabíamos que con uno menos iba a llegar el momento y íbamos a tener nuestra oportunidad, y así ha sido, la hemos aprovechado, y bueno, no es lástima al final las dos porciones, tanto la mía como la de Beto. Después de dos partidos en los que el equipo ha jugado, ha sido bastante superior al rival y no pudo conseguir la victoria, sino que se llevó un empate, ¿cómo sientas estos primeros tres puntos de la temporada? Yo creo que, lo que has dicho, yo creo que en estos dos últimos partidos nos merecíamos algo más, y el equipo tenía bastantes ganas de encontrar la primera victoria, y sí que, como he dicho anteriormente, no ha sido de los mejores partidos que hemos jugado, pero he hecho el fútbol y al final en el peor de los partidos, entre comillas, que hemos hecho, que creo que hemos competido bastante bien, pero es una de las peores sensaciones, creo yo, dentro del campo. Pero bueno, al final nos llevamos a los tres puntos, que es lo que importa en el fútbol. Después de haber salido titular el último partido, hoy te tocaba a partir desde el banquillo, ¿cómo has notado una vez que has salido al campo? Bueno, es una plantilla bastante completa, tenemos que estar preparados, el místico repite, tenemos que estar todos preparados para cuando toque y nos va a tocar, Pepe, hoy ha jugado Pepe y Tete en las dos bandas. Son perfiles distintos a los que hemos jugado anteriormente, Ilia y yo, y hoy el místico veía necesario utilizar a Pepe y a Tete, y los que estábamos en el banquillo pues están preparados, que al final ha salido Beni, que ha puesto el centro del penalti, que me hacen el penalti, y también la falta, que ha estado magnífica, y estábamos preparados para ello. Cuentaba que el penalti, como ha visto esa acción y también ha sido uno de los protagonistas en el partido, quizás para mal con esa expulsión, como ha visto también esa acción, también aislado. Pues el penalti, bueno, como extremo tenía que llegar al segundo palo, y veo que el balón se queda un poco atrás, y el lateral que me ha marcado a mí se pasa de frenada y me agarra, yo creo que es penalti claro, así que es verdad que en estas categorías es más complicado pitar esos penaltis, pero es penalti claro. Y la expulsión sí que intento hacer una falta, una zancadilla, y le piso en el pie de apoyo atrás, que sabemos que es roja, y la Chima pues la ha visto el árbitro y me ha expulsado.